La viene buscando Santander, la pone por el medio para Fernández, se viene Guaraní, buscando el gol que le dé una chance mínima. Ahí está Guaraní, vino al centro, cabezazo, no, pegó en el palo, se puede creer el rebote y ahí sí, gol, gol, Fernández, gol de Guaraní. Guaraní, lo buscaba Guaraní, primero el palo dijo no, pero un rebote, vino otro centro y Fernández, a los 16 minutos del segundo capítulo, pone Guaraní 1, River 0, la incertidumbre ahora sí, porque Guaraní está un gol de forzar los penales, primero lo salvó el palo a Baro Vero que miraba, después no lo pudo salvar del zurdazo de Fernández. Guaraní 1, River 0 y ahora la serie toma otro cariño, parecía lejana la chance de Guaraní de llegar al gol, lo logró y empieza otro partido. La abrieron de izquierda hacia derecha, fue excelente el centro de Benítez por ese sector, el cabezazo de Mendoza, el palo que dice que no, estaba Fernández, finalmente para empujar la momento de inquietud para River en el partido, cuando lo tenía absolutamente controlado, aparece este gol de Guaraní, le da esperanzas al equipo paraguayo por lo menos, sin marcar otro gol de llegar a la definición por penales. Cuarto de Fernando Fernández que no era titular en la Copa Libertadores y a fuerza de goles termina en el equipo ideal de Fernando Jubero. Este lateral que favorece a Guaraní, una parte muy difícil del partido, porque si te meten un gol, en este caso ya te esfuerzan los penales definitivamente, porque es muy difícil que vos vayas a buscar algo cuando falta tan poquito. Si sostenés, obviamente se clasifica y si mete un gol River, obviamente se termina todo, porque tendría que ser 3 goles más el conjunto paraguayo. Pero ahora no está a 3 goles, está a 1, el conjunto de Guaraní de esforzar la definición desde los 11 metros. Salta para buscar esa pelota, Karaneviter, le va quedando a River, la pelota que va hacia la mitad de la cancha, va buscando a la Budez, el pelotazo se ve, se viene el empate, se viene el empate por arriba, pica, gol, 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 gol. Gol, gol de River, vale oro, vale una final, Lucas Salario no había aparecido mucho en el partido, pero apareció en los 33 minutos, Lucas Aéreo, el jugador de Conde Santa Fe pico perfectamente habilitado salió prematuramente el arquero la puso muy bien por encima y mírenlo el pibe Alario un acierto extraordinario de Gallardo cuando nada preveía que jugara la primera semifinal jugó y fue clave y el pase de Videl habilitando a Alario y a Alario definiendo de manera exquisita ante la salida de Aguilar y esto vale una final Alario con su gol lo pone a River en la final de la Copa Libertadores de América a los 33 a Alario y está todo dicho River es finalista del 2015 en la Libertadores un contraataque extraordinario de River que arrancó de atrás de mitad de cancha se la dieron a viudez magnífica la habilitación para Alario definió muy bien ante la salida de Aguilar este resultado tiene más que ver con el desarrollo y cómo jugó River el partido primero de Lucas Alario con la camiseta de River en tres partidos jugados tiro de esquina para Guaraní no va más el partido ya tenemos tres minutos adicionados muy poquito lo que queda y nada hace peligrar la ya lograda clasificación de River cuando Alario sentenció el partido a los 33 minutos del segundo tiempo se toma el hombro derecho Ramiro Funes Mori después del partido River va a estar bañándose tranquilos los futbolistas millonarios Charter hacia Buenos Aires mañana entrenamiento pensando en lo que será el partido frente a Colón fiesta los hinchas de River en el defensor del Chaco ganó River se clasificó ganó 3 a 1 en el global empató 1 a 1 en el defensor del Chaco disfruta miles y miles de simpatizantes el legendario estadio de Asunción del Paraguay River es finalista de la Copa Libertadores de América se abraza con sus futbolistas quién hubiera pensado que River que hasta no dependía de sí mismo para llegar a clasificarse que dependió de Tigres que paradójicamente puede ser su rival en la final los goles de Tigres en Juan Aurich en Perú dando la clasificación a River para esta final primero sacándose de encima boca evidentemente fase tras fase mostrando un poderío superior River y ahora logrando una clasificación ganando 2 a 0 en el partido de ida empatando en Paraguay Alario Alario el nombre que es sinónimo de clasificación para River para que River además no sufra ese último cuarto de hora del partido que quedaba River 1 se ha clasificado el conjunto argentino una tribuna llena de euforia la de atrás del arco de Baromero en el segundo tiempo en el defensor del Chaco River es finalista de la Copa usted acaba de vivir esta clasificación muy festejada por los hinchas millonarios a través de Nacional en toda la República Argentina la radio pública para todo el país River es finalista de la Copa 2015 terminó el partido y lo contó Gustavo Bergar